hola chicos de youtube hoy les traigo un vídeo parecido a uno que yo ya había subido sobre cómo pegar la tira de limpieza o tira de cuello en una campera yo me acuerdo con el vídeo pasado había subido uno sobre ese tema pero nunca he buscado o sea he buscado en la lista de mis vídeos sobre cómo pegar una tira limpieza una remera bueno yo acá tengo una remera y el primer paso que vamos a hacer es ponerla del lado revés para que ustedes trabajen cómodo y en la parte del hombro empezar justo en la parte del hombro que es ésta seguir por acá y terminar en la otra parte del hombro está la de la tira inglesa pero esta vez la de la tira inglesa empieza de hombro a hombro pero ésta va de cómo les puedo decir de acá del cuello o sea del hombro del comienzo hasta ahí en primer paso lo primero que vamos a hacer es unir las dos partes estas acá hacerlas coincidir ven hombro con hombro ahí está y está ahí ven ponerla al mismo paso ahí ahí está bien ahí está sujetan y van acá marcan esta partecita yo ya lo tengo marcado pero lo voy a hacer igual al paso para que ustedes no lo memorizan usan un jaboncito o tiza textil y ya les quedaría marcado el medio ahora lo que van a hacer es poner esta parte de acá que es el hombro recordemos que tenemos la prenda del lado revés es de la manera más cómoda que se puede trabajar la tira de esta mide tres y medios puede ser la misma tela base que en este caso este es jersey peinado puede ser rip del mismo rit que usa de cuello o puede ser la misma tela como les decía de jersey no es cierto no importa cualquiera de los dos quedan mejor pero en lo posible usen la misma tela de base lo que vamos a hacer es cortar una tira de tres y medio por el largo si ustedes cortan una tira toda seguida si es que la hacen en producción y si no este la cortan bueno si es una sola prenda la cortan justamente para una sola prenda que calculo que en 17 centímetros que corten de tira ya es más que suficiente no es cierto estamos hablando de largo bueno primero doblan la tira así la presentan justo frente donde está como les puedo decir justo donde está ahí está el hombro y comienzan justo donde está el hombro no más antes ni antes del hombro no justo después la misma costura del lado del derecho apunta donde tiene que ir usted ve que sigue la sigue el ángulo está paralelo a la costura del coso entonces ponen acá y acá presten atención el remallado el remallado de este por ejemplo mide 5 milímetros casi 4 ustedes tienen que venir con la aguja no es cierto no sobre la costura de la aguja de la overlock ojalá me entiendan cualquier cosa comenten sino a un milímetro después entiende no sobre esta costura de la aguja sino un milímetro después porque si no la tira no va a tener cuerpo y es muy importante que tenga el cuerpo porque eso es lo que le da la prolijidad a la remera entonces vamos a hacer así doblamos yo esta la pongo al par corte con corte no es que ponga una más adentro no 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 las dos capas de la tira más el remallado todas por igual empezamos con atraque ahí seguimos recuerden que tienen que hacerlo un poquito más ancho lo que mide remallado si el remallado mide 5 ustedes lo tienen que hacer de 6 milímetros no es cierto si el remallado mide 4 ustedes lo tienen que hacer de 5 y así sucesivamente bueno seguimos acá acomodamos y cosemos yo lo voy a hacer lento para que usted pueda seguir los pasos ven seguimos acá ahí y ahora lo que vamos a hacer acá es coser hasta esta parte ahí paramos 2 centímetros antes de lo que mide el otro hombro tiramos el sobrante doblamos de la misma manera que doblamos al pegar el principio atraque damos la vuelta sacamos la prenda y ahora presta atención así le va a quedar pegada la tira ahora hay que volcarla muchos usan un pie de vuelco que se los manda hacer a los torneros acá en mendoza hay pero yo por ejemplo no tengo pero para que puedan hacerlo sin el pie específico para volcar lo puedan lo pueden hacer totalmente con esta y no es muy no es muy difícil es totalmente sencillo ven como dice acá yo lo doble y volqué para este lado lo más prolijo posible que no me quede ninguna esquinita viéndose use la punta de la tijera a mí en este caso no me hace falta ahí quedó prolijo empezamos con atraque ven seguimos por acá y está la parte que yo quiero que me prestan atención si ustedes no alcanzan a ver pongan en la parte de configuración de menú en la parte de circulito donde está abajo en la pantalla el video la configuración y lo ponen en 100 en 720 en full hd para que puedan distinguir bueno acá esta parte quiero que me preste atención tenemos esta parte del pie tenemos la otra parte esta parte de acá que comienza la otra patita y la otra parte bueno en esta parte es donde usted tiene que hacer que la aguja vaya por acá de esa manera le va a salir prolijito no mire el contorno solamente mire por dónde está yendo la aguja que esta parte de la tira vaya y toque esta partecita del pie y por ende la aguja que vaya a un milímetro y medio y así va a tener una formita y una visión muy más que agradable eso es lo que le da a la prenda una belleza increíble bueno acá en el medio usted para ven porque ahí tengo la marca que quiere decir eso que ahí va el tallecito o la etiqueta de marca yo en este caso le voy a poner el talle fíjese que yo tengo la aguja clavada es importante dejarle la aguja clavada para que no este para que pueda continuar sin problemas como si no hubiera parado bueno ahí está yo ya le puse el tallecito sigo no dejo que si me caiga me concentro por dónde está yendo la aguja solamente la aguja y nada más que la aguja me ayudo con este dedo ven con este dedo que estoy moviendo para mantenerlo en línea hágalo despacito yo sé que le va a salir tengase fe y va a ver que le va a salir la remera cambia un montón vale la pena si usted va a salir a vender yo le puedo asegurar que esta con tira de limpieza va a tener más éxito en ventas que la otra porque el trabajo no cuesta nada bueno fíjense cómo ha quedado miren lo que es ven que les digo vale la pena miren la tirita ahí está el tallecito y acá está el principio ahora la vamos a dar vuelta del otro lado vamos a ver cómo queda yo voy a poner este la voy a agarrar cuando la dé vuelta y va a ver que va a quedar bien bueno así ha quedado la remera fíjense cómo está terminadita ven miren lo que es esto ahí totalmente se ve espectacular es una tira que le queda más que bien ven así se ve adelante ahora vamos a verlo por el lado de atrás así se ve del lado de adelante del derecho ahora vamos a verlo del lado de atrás fíjense en la visión que le da ven es otra cosa bueno esto ha sido todo espero les haya gustado no olviden suscribirse comentar suscribirse en la imagen de mi canal que salgo yo ahí en el circulito para no perderse más vídeos y estar atentos a las novedades ahora voy a empezar a subir vídeo más seguido y bueno síganos en las redes sociales en facebook twitter e instagram con el mismo nombre que la del canal eso ha sido todo espero les haya gustado compartan y saludos a todos chau